Salgo a mirar ¿Quién encontró los restos del crisol? Desperté sin recordar lo que soñé Estoy ebrio de vacío Estalló contra mí Me perdí en la sombra de la sombra William Drake, William Drake, William Drake Un racho hirió a mi caballo negro En otra Londres nada sucedió Estéticos son los versos del demonio Tal vez el primer romántico Desperté sin recordar lo que soñé Estoy ebrio de vacío Estalló contra mí Me perdí en la sombra de la sombra Oh No, no. No, no. Si muriese volvería a nacer Atrapado en esta noche sin fin Si muriese volvería a nacer Atrapado en esta noche sin fin Si muriese volvería a nacer Atrapado en esta noche sin fin Si muriese volvería a nacer Atrapado en esta noche sin fin Si muriese volvería a nacer Atrapado en esta noche sin fin Si muriese volvería a nacer Atrapado en esta noche sin fin Como los rayos del sol Atrapado entre serpientes Que el infinito enredó Sabia forma la del tiempo Que se repite hasta el fin No hay sorpresa en mi destino Primero amar, después morir Nacen naves desde el fuego Como el último adiós Y aunque la vida es un lucero El calor lo da el carbón Sabia forma la del tiempo Que se repite hasta el fin Vuelven en cada insomnio Los ecos del fin La, 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 la Vivo tarde en el presente Como los rayos del sol Atrapado entre serpientes Que el infinito enredó Sabia forma la del tiempo Que se repite hasta el fin Viejas voces del desierto Viejas voces del desierto Déjenme morir en paz Viejas voces del desierto Viejas voces del desierto Viejas voces del desierto Viejas voces del desierto Le pregunté a Lichín ¿Qué nos pasaba? Si hay algo en mí Que olvidaba Fue nuestro amor Un incendio en el tiempo Un desierto que nadie sembró Ya no sé No sé Si hay frío en la ceniza Guarda tu sol Guarda tu sol Eclipse mío Oculta el dolor A quien te vea A nuestro amor Le falta suspenso Le falta suspenso Hay fallas en este guión Vida Ya sé Hay Un elipsis A nuestro alrededor Será Mejor Que quemen tus heridas Si no siempre volverás A mi vida No fue Lucifer Aunque se esconde aquí en mi espalda El final Llegó Por sí mismo No fue No 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 Tengo No Tengo Te Mejor Tengo Te Te No quise saber, pero sabía Saturno explotó mi filosofía Nuestro amor fue Quirón Un corte absurdo, una ola que rompe entre vos Vida y yo Es que el tiempo no pasó Vida Será mejor que quemen tus heridas Si no siempre volverás a mi vida No fue Lucifer Aunque se esconde aquí en mi espalda El final llegó por sí mismo Un corte absurdo, una ola que rompe entre vos Al pensar, mantente en lo simple Haz tu tarea y luego te vas Practicar, no hacer nada Y todo tomará su lugar Tao Tequín Acepta ser parte si quieres ser todo, acepta el vacío si quieres volar Acepta la muerte que es como dormirse, un buen viajero debe descansar Daotequin, 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 daotequin. ¡Gracias! Ver el agua me ha hecho pensar En un degradé Creo que tu boca esconde al mar Este verso es porque te extrañé Y porque la ausencia Es el eco vivo que acopló Sigo A todos los cielos Sin saber Qué es lo que quiero Si no sabes dónde vas Siempre esperando más Este es el libre deseo Tal vez Un minuto para ver Hoy es el triunfo De los que se van El triunfo De los que se van El triunfo De los Que se van Esa tarde Fue plomo Contrapiel La lluvia es contrapunto Espero que los tigres no vengan hoy Deseo cosas Que no sucederán Quiero que las nubes Sean esa tinta Sean esa tinta con la que escribirás Sigo Sigo De los que se van El triunfo De los que se van El triunfo De los que se van El triunfo De los que se van De los que se van Entregamos todo a la tempestad Nuestras frases hechas y un mandala de paz Pero al viejo tiempo No hay que dejarlo entrar En cada pensamiento Hay una eternidad Está creciendo El mar del aire Ese que no nos deja ver Como es que nadie más comprende Solo siluetas deja ver En un rincón del cielo Una herida azul Tan absurdo todo Como dejar de reír Pero al viejo lobo No hay que dejarlo entrar No hay que dejarlo entrar En cada pensamiento Hay una eternidad Está creciendo El mar del aire Ese que no nos deja ver Como es que nadie más comprende Solo siluetas deja ver El mar del aire El mar del aire No hay que dejarlo 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 Lo ves Está creciendo el mar del aire Él entendió que está habitando su cuerpo Que existir solo es un traje bien puesto Sol que te vas a ocultar por las tardes Enseñale los secretos de un sastre Ya negoció con las pulillas del tiempo Meditación que los huecos son externos Al parecer el hombre fue engañado Cambia por vino el amor que le han negado No pienses más en lo mismo Nunca sabrás cuán profundo es el mar Al despertar refiere no escucharse Tanta verdad y solo queman las partes Al parecer el hombre fue engañado Cambia por vino el amor que le han negado No pienses más en lo mismo Nunca sabrás cuán profundo es el mar Cada espacio se arena Cada luna se nueva Y cuán profundo es el mar Y cuán profundo es el mar Cada espacio se hace arena Cada luna se nueva Y cuán profundo es el mar Y cuán profundo es el mar Cada luna se nueva Cada luna se nueva Cada luna se nueva Y cuán profundo es el mar Cada luna se nueva Y cuán profundo es el mar Cada luna se nueva Y cuán profundo es el mar Cada luna se nueva Y cuán profundo es el mar Cada espacio Fuera luces, esto va a explotar Es como un trance de inactividad mental Vamos despacio, hay que regular Con tanta energía en el mismo lugar ¡Al clima! ¡Al clima! Lejos del núcleo, cerca la creación El viejo lenguaje de la juxtaposición Entre nosotros hay fisión nuclear Y pliegues de tela que imitan al mar ¡Al clima! 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 Fuera luces, es como un trance Sé que hay algo en la oscuridad Que nos une Que nos une Estás sola y conmigo En el borde de la noche En el borde de la noche Hay un fuego continuo Entre vos y yo Si las bestias se levantan Siempre irán hacia el sol Y es difícil de decir Pero las veces que perdí Ya no las puedo contar Todo el tiempo que pasó Cuanto pesa en verdad Si ahora estamos aquí Hay algo en la oscuridad Que nos une Que nos une Hay fuego continuo Entre vos y yo Si las bestias se levantan Siempre irán hacia el sol Y es difícil de decir Y es difícil de decir Pero las veces que perdí Ya no las puedo contar Ya no las puedo contar Todo el tiempo que pasó Cuanto pesa en verdad Si ahora estamos aquí Si ahora estamos aquí Y es difícil de decir 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 Pero las veces que perdí Y es difícil de decir Ya no las puedo contar Todo el tiempo que pasó Todo el tiempo que pasó Cuanto pesa en verdad Si ahora estamos aquí Y es difícil de decir Hay algo en la oscuridad Que nos uniré 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 Mis siervos te cifraron La ruta de mi nombre La ruta de mi nombre es cierto Que estoy tan lejos Cruzamos el desierto Las pestes y el contemplo Y solo hay silencio Otra vez negué Mi ausencia Nada es como se nombra Tal vez hoy Hemos cambiado En versos Lentos Talento El OPE me ha dejado Un sueño sin recuerdo Solo si estás despierto Dejé caer las cosas Incluso las que vuelan Si nada hago Nada sé Tanto esperé Que cayó La tormenta Viajo hacia mí Y no hay nadie Que se parezca Tal vez hoy Hemos cambiado En versos Los versos Lentos Tan lentos Que lo escrito Se lo lleva El viento Con tus sueños Y no hay nadie Con tus sueños Y no hay nadie Con tus sueños Y no hay nadie La espera contas Lo escrito se lo lleva el viento 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 El opio me ha dejado El opio me ha dejado No puedo esperar, conecto mi radar La magia y el tabú, send it Al tiempo al que yo voy no hay nada para ver Adagio in blue, send it Electroerótica, Cluster, Pornotraut Hay un gran, send it Al tiempo al que yo voy no hay nada para ver Send it Big Bang, Chop Sway, Shen Fox, Cocktail Buda, Mingus Si hay una chispa siempre habrá luz No puedo esperar, conecto mi radar La magia y el tabú, send it La magia y el tabú, send it Al tiempo al que yo voy no hay nada para ver No puedo esperar, no, el tiempo al que yo voy Send it Send it Send it Send it Send it Al tiempo al que yo voy Send it Send it Es como el brillo en la aurora antes de venir De mal en peor, las noches así Escucho la lluvia ahí afuera y pienso cuánto perdí Es empezar a ver en los detalles que ya, ya se fue Estoy mudado al vacío Y sobra cama por todos lados Amargo café, ceniza y dolinas, cincuenta puchos no es nada Si nadie aquí, nadie aquí va a volver Es empezar a ver en los detalles que ya, ya se fue Que estoy mudado al vacío Y sobra cama por todos lados De la noche a los detalles que ya, ya se fue Me un año y a la père Música Camino un rato bajo la luna, prendo otro paso a la launa A esa hora no hay mucha gente, solo unas locas poporescentes Mi amada no quiere amarme, escribo un poema para olvidarme Mi vida es el arte, de hacer con el tiempo algo inestable Música Siento en el bar algo del karma, en cada trago dejo mi alma Pude volver borracho a mi casa, nada de sabio y nada de plata Ella volvió, mientras no estaba, dejó en jaque nuestras miradas Mi soledad talló, algo que no pude ver, una partida de ajedrez Antes, y tuve que tirar al rey Antes, hay algo que no pude ver Antes, y ella ya se fue Antes, una partida de ajedrez Y tuve que tirar al rey Ella ya se fue Antes, de vieja cagada, de bestia salvaje Mañana sobrio, mando un mensaje Estás cansado de trabajar De dormirte en el sofá, de dormirte en el sofá No ves, Juan Hay cosas que hacer Martillas en sincopa Los cerrajes del vagón swing Y luego existir Lo único que calmará tu ser Es el alcohol Y las baladas de coltrain Y las baladas de coltrain Enormes tumbas de chars En los desiertos de África Tus cuerdas quieren vibrar Juan Y solo pueden gritar Libertad Libertad Por las noches vas a buscar Las calles verdes del bebop Sabes, Juan Lo que te hace bien Enlazaste la soledad Con las vías de este tren Que ya Tomaste mañana Es tan vacía y tensa la sensación Como escuchar el piano de amor Enormes tumbas de chars En los desiertos de África Los ángeles quieren volar Juan Solo pueden gritar Libertad Libertad Son tus llaves negras Las que te abrirán Si en tu sangre corre Vas a gritar Libertad 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 Giran todos los planetas alrededor del sol Hasta que alguien vea algo mejor Mira, todos los lugares son para crecer Aunque quieran, sal para tu miel Lo que ves es mi casa Cuando el viento arrasa Los instantes en los que viví No lo ves, ya no hay tiempo El refugio yace adentro Para darse cuenta Que los inviernos son dos Ciegas Todas las palabras caerán Cuando sepan Lo que no pueden nombrar Vida Tómate tu tiempo para decidir Cuando Nos vamos a ir Lo que ves es mi casa Cuando el viento arrasa Los instantes en los que viví No lo ves, ya no hay tiempo El refugio yace adentro Para darse cuenta Que los inviernos son dos Oh, 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 oh Gira y todos los planetas han redorado Hasta que alguien vea algo mejor Lo que ves es mi casa Cuando el viento arrasa Los instantes en los que viví No lo ves, ya no hay tiempo El refugio ya se adentró Para darse cuenta que los inviernos son dos El refugio ya se agresar El refugio ya se agresa Y no hay tiempo El refugio ya se agresa Gracias.